Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de artes visuales en general. Les recuerdo que pueden seguirme a mis redes sociales y que si quisieran aportar para que podamos seguir haciendo estos videos, pueden hacerlo tanto a la cuenta de Paypal como a la de Patreon desde un dólar. El día de hoy vamos a hablar de uno de mis pintores favoritos, un enorme artista noruego que ha marcado tendencia no solo en la plástica, sino también en la cultura popular y me refiero ni más ni menos al pintor Edouard Monge, un grandísimo artista del que vamos a revisar algunas curiosidades sobre su vida y su obra para que sepamos un poco más de este enorme pintor. Estas son 20 curiosidades sobre Edouard Monge. Curiosidad Número 1 Edouard Monge nace el 12 de diciembre de 1863 en la pequeña localidad de Lothen, en lo que en ese momento era el Reino Unido de Suecia y Noruega, mismo que terminó en 1905 con una declaración de independencia unilateral de parte del Estado Noruego. Número 2 Edouard fue bautizado inmediatamente después de su nacimiento, debido a que sus padres pensaban que no sobreviviría más de una semana. El año siguiente la familia Monge se muda a Cristiana, la actual ciudad de Oslo. Número 3 La idea de la muerte como una compañera perpetua en Monge no era arbitraria. Cuando tenía 5 años su madre, Laura Catherine, murió de tuberculosis y cuando tenía 14, su hermana favorita, Sophie, falleció del mismo padecimiento. En ese entonces se pensaba que la tuberculosis era hereditaria, por lo que tanto Edouard como sus hermanos estaban seguros de que morirían de la misma enfermedad tarde o temprano. Al respecto el pintor escribió, En mi infancia yo siempre sentí que me trataron injustamente. Recibí en herencia dos de los peores enemigos de la humanidad, las herencias de la tuberculosis y la enfermedad mental. La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros junto a mi cuna. Una madre que murió temprano me dejó la semilla de la tuberculosis. Un padre hipernervioso y pietista, religioso hasta rozar la locura de un antiguo estirpe, me dejó la semilla de su propia locura. Número 4 En efecto, el padre de Monk, Christian Monk, médico militar, era un fanático religioso que trataba de seguir las enseñanzas de la Biblia al pie de la letra, inculcando este fanatismo en sus hijos sobrevivientes. Esta formación paterna conflictuaba poderosamente al joven Edouard cuando empezó a frecuentar los círculos de bohemios de Cristiana, por lo que nunca pudo encajar del todo en el relajado ambiente intelectual local. Al mismo tiempo, su padre condenaba la actividad artística de Edouard Monk, declarando que era una vergüenza y una decepción para la familia. Número 5 La muerte de Sophie inspiró a Edouard Monk para realizar la obra La Niña Enferma de 1885. Este cuadro, que presenta a una infante moribunda y resignada, fue un punto crucial en la carrera del artista quien declaró posteriormente, Sin embargo, al ser presentada a la crítica, La Niña Enferma fue definida como incoherente garabato, mientras que otros críticos llegaron a escribir que el mejor favor que se le podía hacer al pintor Edouard Monk era mantener silencio sobre este cuadro. Esta obra tiene una clara influencia de otros autores como Renaud Degas, presentando la pincelada errática que posteriormente sería una característica en la pintura de Edouard Monk. Al igual que otros cuadros, esta obra tiene versiones en diferentes técnicas, por lo que existen seis diferentes versiones pictóricas y un número indeterminado de grabados relacionados a este cuadro. 6 Una influencia determinante para Monk fue el novelista Hans Jagger, quien promovía el amor libre y la creación de obras desde la experiencia personal del artista. Producto de estas enseñanzas, Monk redactó su propio manifiesto en 1889, donde proclamaba la necesidad de pintar seres humanos que respiraran, sintieran, sufrieran y amaran. Este manifiesto también era producto de la reciente separación de Monk con su pareja Millie Taulow, quien lo abandonó por otro hombre el mismo año de la muerte del padre del artista. Esta ruptura persiguió a Monk el resto de su vida, refiriéndose a Millie como la Salomé de la aristocracia adinerada. 7 A pesar del fracaso de su primera exposición, Monk consiguió una beca del gobierno para viajar a París en calidad de alumno del pintor Léon Bonnard. En este viaje visitó tanto el Louvre como las colonias de artistas establecidas en Montmartre, donde pudo conocer de cerca los trabajos de autores como Gauguin y Toulouse-Lautrec. 8 En la década de 1890, su hermana Laura es ingresada en un hospital psiquiátrico tras un intento fallido de suicidio. El mismo Monk se encontraba hospitalizado al momento de recibir la noticia, víctima de bronquitis y fiebre reumática. Este hecho, entre otros, sería la piedra angular para la creación de su obra más popular, El Grito. 9 En 1892, Edward Monk tiene la oportunidad de exponer en Berlín, causando un gran escándalo y obligando a la galería a retirar su obra tras una semana de ser expuesta. Las opiniones sobre el trabajo del noruego se dividieron entre el apoyo de los artistas jóvenes y la censura de los críticos y pintores consagrados. Al respecto, Edward Monk escribió, Es increíble que algo tan inocente como la pintura pueda provocar tanta emoción. Todos los días se escribe en los periódicos algo a favor o en contra de mi obra. No podría pedir una mejor publicidad. 10 La obra de Monk, El Grito, fue el producto de un largo proceso creativo que incluyó múltiples bocetos y versiones previas. Tanto los estudiosos como los historiadores y el mismo Monk consideraron que la pintura Desesperación era una versión previa de lo que fue esta pintura tan popular del autor noruego. 11 El temor a perder la vista hizo que Monk se interesara en la moderna técnica de la fotografía adquiriendo una cámara Vox Kodak ojo de buey con la que se realizó múltiples autorretratos jugando con la doble exposición fotográfica en busca de una suerte de esfumato fotográfico. Al respecto del ejercicio mecánico, Monk declaró que Mientras no se pudiera utilizar en el cielo o en el infierno, la cámara no podría competir con el pincel y con la paleta. Número 12 Aunque diferentes museos han proclamado que su versión del grito es la original, probablemente la versión de 1893 resguardada en el Museo de Oslo tenga más posibilidades de ostentar este título. Los expertos del museo han llamado la atención a que detrás del grito existe una versión inacabada de esta misma obra, misma que cuenta con detalles ausentes en las versiones de otros museos. En la versión de Oslo se pueden observar múltiples arrepentimientos y tachaduras, así como manchas de cera y un graffiti grabado a punzón que reza. Este cuadro solo ha podido pintarlo un loco. Se ignora si este graffiti fue hecho por el mismo Edouard Monk o por un espectador inconforme. Número 13 El grito es la parte final de la serie del amor. Seis cuadros surgidos de la experiencia romántica de Edouard Monk, donde Monk se muestra como una víctima de este apasionamiento. Al respecto, el autor señalaría en sus diarios que los antiguos tenían razón cuando decían que el amor era una llama, puesto que como la llama solo deja tras de sí un montón de cenizas. El amor puede convertirse en odio y la compasión en crueldad. Número 14 Algunos críticos recomendaron a las mujeres embarazadas no asistir a la exposición para evitar un aborto espontáneo. Mientras que la crítica francesa describió el grito como meter la mano en excremento y esparcirlo sobre el lienzo. Incluso el pintor francés Toulouse-Lautrec declaró que la obra le parecía incomprensible y que lo hacía sentir como un caballo desbocado en una carrera de caballos. No obstante, el grito logró una enorme popularidad entre el público no especializado, ya que vieron reflejada en esta obra las tensiones políticas y sociales de finales del siglo XIX. 15 Alrededor del grito se han barajado distintas hipótesis que explican su génesis. Entre las más peculiares está que la obra se inspira directamente en la observación de parte de Monge de una momia peruana que fue presentada en la exposición de París de 1889 y que guarda un considerable parecido a la figura antropomórfica en la obra del noruego. Sobre el paisaje de fondo se ha dicho que puede estar inspirado en un fenómeno atmosférico poco común llamado nubes nacaradas que tiñen de color rojo el cielo. Aunque otros historiadores sugieren que este color rojizo fue producto de la erupción del volcán Krakatoa cuyos efectos medioambientales incluyeron un enrojecimiento del cielo que podía observarse en gran parte del territorio noruego. Estas hipótesis se originaron debido a que el autor menciona en un pasaje de sus diarios. Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente el cielo se tornó rojo sangre y recibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve, me apoyé en la barandilla preso de una fatiga mortal. Lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado y la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí temblando de miedo y oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. 16. Tras un ligero derrame cerebral y una congestión alcohólica Edward Mock es internado en el hospital Friedensberg durante un periodo de 8 meses al cuidado del psiquiatra Daniel Jacobson. Un reconocido profesional que había vuelto populares algunos métodos alternativos para tratar la melancolía como era el uso de shocks eléctricos sobre sus pacientes, mismos a los que sometió al pintor. Mock estableció un duelo intelectual con su médico, a quien retrató en 1909. En palabras del pintor, esta obra representaba su victoria sobre el galeno a quien había conquistado como éste la había conquistado durante su enfermedad. Curiosidad número 17. La última etapa de Mock despertó su lado socialista por lo que dedicó una gran cantidad de obra a la lucha de los trabajadores. Al respecto mencionó que muy pronto sería la hora de los obreros y del arte popular. Un arte público que fuera propiedad de todos. Número 18. Hacia 1927, Mock descubre el cine volviéndose un gran admirador de la obra de Frédéric Mournot. A raíz de su admiración por el cineasta alemán, compró una cámara Pate-Babí con la que grabó distintos aspectos de su vida diaria, así como secuencias de sí mismo. Número 19. En 1933 y ya con cataratas en los ojos, Edouard Mock se retira a una humilde casa de pescador que había comprado en el pueblo costero de Eculú, agobiado por los vientos de guerra que surgían desde la Alemania. Hacia 1944, el régimen nazi cataloga la obra de Mock como arte degenerado, por lo que la totalidad de sus cuadros son destruidos o retirados de los museos alemanes. Y para terminar, número 20. Edouard Mock murió el 23 de enero de 1944 y la obra hallada en su casa de Eculú fue donada a la ciudad de Oslo. La obra de este artista rebasaba entonces las mil piezas entre dibujos, pinturas y grabados. Para celebrar el centésimo aniversario de su nacimiento, en 1960, la ciudad de Oslo inaugura el museo que lleva su nombre, el Museo Edouard Mock. Estos son 20 datos curiosos del pintor Edouard Mock. Es un poco de información, dado que hay diferentes documentales y muchísimos libros sobre este pintor. Yo les podría recomendar, si quieren saber un poco más sobre este artista, un libro de la editorial Siglo XXI, que es La Niña Enferma, Trabajo sobre el Recuerdo, del autor Uge Eshnede. Esta editorial que ya he recomendado anteriormente a propósito de Paulo Uccello, que tiene este trabajo sobre la obra de Edouard Mock, además de que nos habla también un poco de su biografía y de su estilo pictórico. Edouard Mock, un enorme pintor que vale la pena revisar y que si quieren que hagamos una cápsula sobre mi opinión, sobre algunos aspectos más detallados, pueden mencionarlo aquí abajo. Y también si quieren que haga una cápsula sobre otros autores, pueden utilizar hashtag y el autor de su preferencia. Recuerden que tomo muy en cuenta estas opiniones y que también es uno de los privilegios que van a tener si nos apoyan a la cuenta de Patreon. Una prioridad sobre los contenidos de este canal. Les recuerdo que me pueden seguir en mi página oficial o en mis redes sociales y que pueden apoyar también a la cuenta de Paypal. Desde la Ciudad de México, soy el Dr. Francisco Soriano. Les mando un saludo, un abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!